La situación de falta de un presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española tiene a la entidad en la siguiente situación. En primer lugar, no tiene posibilidad de presentar y aprobar sus cuentas anuales. No tiene capacidad de presentar su anteproyecto de presupuestos. Por tanto, tiene serias dificultades para cumplir con el programa de ajuste que el Ministerio de Hacienda, por cuanto la Corporación forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, ha establecido por criterios de austeridad. Por tanto, el Gobierno considera que debemos proceder cuanto antes a fórmulas de desbloqueo de la situación de vacancia en la Presidencia y en muchos de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación de Radio y Televisión Española. Probamos hoy un Real Decreto-Ley que hace que exista una norma para solucionar los problemas de bloqueo en la designación parlamentaria. La designación seguirá siendo parlamentaria, como hasta ahora, con lo que disipo las dudas y las preocupaciones de alguno de los ponentes de aquella ley de 2006 que he podido leer hoy en la prensa. Seguirá siendo parlamentaria. Pero aplicamos el mismo sistema que esos ponentes de esa ley adoptaron en el año 2006. Si la primera votación no logra los dos tercios, se procederá a una segunda en que se buscará la mayoría absoluta. Se reducirá de 12 a 9 el número de miembros de la Corporación de Radio y Televisión Española. Y de entre esos nueve se nombrará un presidente. Es decir, se reduce en tres los puestos del Consejo de Administración. Y, en segundo lugar, los miembros del Consejo de Administración de la Corporación de Radio y Televisión Española no tendrán dedicación exclusiva y, por tanto, un sueldo acorde con esa dedicación exclusiva.